buenos días buenas tardes buenas noches con ustedes de nuevo alejo trader alejandro ayala hoy 11 de julio del 2024 voy a hacer este vídeo porque hoy fue un día interesante muy interesante en la operativa mía bueno comencemos bueno si comencemos con aquí vamos a comenzar con lo que quedamos en el vídeo pasado que fue esta operación en el estándar ampur 500 o en él como lo llamamos y el estándar por 500 en el spa y en él es en él en el bueno el sándalo porque es lo que yo haya hecho acá entre cuando esta vela rojita estamos en una hora cuando esta vela rojita pues dejó de ser roja y se convirtió en verde en un momento acá entre ahí y pues digamos que subió 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 estos cenorantes estos fueron varios días aquí tomé ganancias y después de tomar ganancias para siempre quien el stop a break de este punto de esta colita acá y pues siguió subiendo y pues yo estaba feliz y después siguió subiendo subiendo todo esto fue la tarde de ayer no pasó nada la tarde la madrugada entre la tarde de ayer y la madrugada de hoy listo y hoy salió una noticia importante que fue la inflación en eeuu y fue esta velota esta velota gran nota entonces en este momento yo decía bueno listo para pasar el stop de este punto a perem se me olvidó aquí tomé ganancias aquí tomé ganancias por la mitad y para hacerle stop aquí abre quien después lo pasé a este punto y acá después de la noticia que es digamos lo importante de hoy lo pasé a este punto en la noticia bueno subió bajo iba subiendo yo no sé qué fue lo que pasó después creo yo que fue pago en el que habló yo no sé pero el mercado lo hicieron caer el mercado y pum me saco cuánto gane ahí en ese 3 gane 91 aquí está 12 y 85 serían 97 como 98 dólares como aproximando 98 dólares entonces eso es un buen trade si varios días y a bueno pero aquí miremos una cosa rápidamente que es el swap fueron 7 dólares si 7 de horas y medio de swap entonces que digamos que fueron cuando éramos que hemos dicho o 99 si 90 dólares digamos que gane 90 dólares en este es muy bueno si es bueno qué pasa pues que aquí yo no les voy a mentir esto es una cuenta de muy admirar márquez y yo estoy mirando muchas cosas acá una de las cosas que estoy mirando pues es este swap y también estoy mirando los de los expertos ahorita más adelante hablamos una cosa del swap aquí en adminar márquez pero bueno lo importante la operativa un 3 bueno si es un 3 bueno ahora vamos a mirar esta pequeña pérdida de 26 dólares y fue también por la o nos sacó digamos la cómo se llama la noticia del ipc del índice del precio del consumidor nunca yo les muestro que lo que estaba haciendo yo entre acá eliminación de este rojito stop acá y aquí va subiendo poco a poco poco a poco iba subiendo y vamos bien hasta que una aparece de esta esta noticia y pues no saca el riesgo que se había calculado era de 20 aquí sale 26 puntos 0 2 porque porque yo creo que fue tan rápido el movimiento que los stop los tomó tarde y fueron 6 dólares de más eso es lo que ha sucedido este este que este día si hoy este día ahora voy a mostrar en las operaciones que estoy ahorita que es en en cómo se llama en el euro dólar miremos la del euro dólar entonces lo mismo miren entonces una vela grande un retroceso eliminación de la vela grande cerca de la media móvil de 20 y pues ahorita el mercado está muy quieto porque pues es que está cerrado realmente está cerrado entonces aquí es donde estoy en estado y perdiendo 5 dólares y en la en la de la libra voy ganando 2 dólares o sea muy en brequeen pero si bien a eso es lo que yo estoy dedicando a hacer aquí estoy probando cómo me va con esa estrategia a lo largo del tiempo pues hasta el momento viendo bien que hay que tener en cuenta él bueno las comisiones esto a mí no miremos aquí si había comisiones no hemos mirado si aquí hay comisiones a ver si hay comisiones comisión si aquí hay comisión en él en la libra y en el dólar hay comisión no hay swap pero porque no no pasó de día aquí hay comisión entonces es lo que yo estoy mirando porque porque esta cuenta se llama 0 entonces la verdad pues vamos a mirar cómo nos va hay dos cosas que realizar que la operativa pues está funcionando son muy poquitas operaciones obviamente pero pues digamos que está funcionando y que estas comisiones pues no sé cómo les parezcan a ustedes si son muy altas son muy bajas pues si alguien me quiere responder en la caja de comentarios qué tal les parece esas comisiones este este swap hay una forma de no pagarlo pero lo voy a dejar para otro vídeo y en el próximo vídeo hablamos de esto entonces bueno la cuenta va se puede decir que bien es una cuenta dos mil dólares y he ganado 91 dólares bueno no 90 y un dólares 80 dólares realmente después de las comisiones y todo entonces sí yo creo que vamos bien algo así como no arriesgando tanto y haciendo las cosas bien esperando configuraciones porque una cosa es esperar configuraciones en una hora si no está acostumbrado a estar en cinco minutos y pasarse una hora esto es una eternidad pero bueno ahí vamos y vuelvo y lo reitero esto es una cuenta de cómo estoy mirando estoy mirando estoy mirando que si es bueno o no es bueno esto ustedes no se lo pueden responder aquí yo les estoy mostrando estas cosas eso es todo nos vemos yo a seguir yo creo que el viernes para mañana el viernes si mañana a la tarde hago otro vídeo a ver cómo nos terminó de ir con con estado con estas operaciones entonces no es más y muchísimas gracias a todos los que me ven y si alguien tiene algo que decir sobre estas comisiones pues les agradezco su opinión su comentario en la caja de comentarios aquí en youtube muchas gracias y hasta luego